Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, primeras palabras de Marta Riesco, tras todo lo que ha ocurrido con Jorge Javier Vázquez pidiendo su despido. Ella sigue firme en que habló con Rocío Carrasco, sigue firme de que Luis Pliego se ha reído de ella, los colaboradores del programa de Ana Rosa le han dado todo su apoyo, han incluso hablado de que pretendían Luis Pliego y Rocío Carrasco con todo ello. La verdad es que creo que se ha minguneado bastante a Marta en este sentido, se la está tratando de tonta y hasta Joaquín Prat, que siempre ha sido muy estricto y muy duro con ella, ha sido blando y le ha dado la razón. Que Rocío Carrasco, tras venir de la serie documental de Rocío Conta la Verdad, tras denunciar que estaba viviendo violencia de género, haga esta clase de bromas, dice mucho y eso es donde hay que enfocar la importancia de esa llamada, en cómo Rocío Carrasco pretendía burlarse de Marta Riesco y de cómo se está tomando a broma todo esto, como si para ella todo esto de Anteño David y Marta sea un chiste. Entonces demostraría que no está tan mal ni tan con problemas, vamos a decir, de depresiones, como decía en el documental. Vosotros qué pensáis, comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!